Corner que va a tomar Valverde, para mí no tenía que tomar otro. Y en el centro, cabecea Cabane, ahí está. ¡Gol uruguayo, entró vecino! ¡Gol uruguayo, entró vecino Nadia! Nosotros decíamos que Valverde podía ser mucho más útil. En el remate, en el rebote, en el cabezazo, toma el corner. Muy flaca reacción entre Daujo y Monte. Y el área chica, la clave de Uruguay. Los volantes que se desdoblan, los volantes que llegan. Antes peina bien la pelota, Cabane, manotea el portero. Se tiró Jiménez, se tiró vecino. La pelota creo que punteada por el futbolista compatriota vecino. Aun cuando lo gritó como propio el futbolista Jiménez. De que están dos vecinos rozando la pelota el tanto apertura. Casi en 35 minutos, pasó a ganar Uruguay. Está bien, porque Uruguay había elaborado los ataques más potentes, más poderosos. Había sido dentro de un trámite bastante parejo el equipo que había estado más cerca del tanto a la ventaja. El secreto estuvo en el tiro de esquina, bien lanzado. La puso como con la mano Valverde a Cabane y después los rebotes. Y la definición arremetiendo contra todo y contra todos. Gana Uruguay. Reitero que había sido más el ataque, un poquito más que México. A evitar. ¡Hacemos la vida más fácil! Para, 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 que va Cabane, para, para, que tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguay! De cachetada, de derecha Cabane. El segundo de borde realmente. Brutal, letal, tremendo de Pelistri. No podían con él los marcadores Angulo y Gutiérrez. Escapando Pelistri como le hizo en el primer cuarto de hora del primer tiempo. Arrancó con pelota dominada. Le iban tirando un par de manotazos. Entraba Laria. Arrojó en la pelota. Y luego de cachetada Cabane que estaba denodiando el punto penal. Cuando creo que Vecino, en forma impecable, la dejaba pasar. Está decretando Uruguay en los primeros 40 segundos del segundo tiempo, la segunda conquista. El primero de Vecino, el segundo de Cabane. Muy buen pique a Calambrante, el Botija Pelistri. Y hace notable al salteño Edison Cabane. Ahí, ahí, Eddy. Ahí tenés que estar dentro del área, a la altura del punto penal para definir. Entró enchufadito Uruguay. Bien concentrado, bien metido en la cosa. Desnivelante por derecha la velocidad. Como factor desequilibrante de Pelistri. Uruguay saca dos de ventaja. Y ni siquiera se había acomodado México en el arranque del segundo tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Pero va a Cabane, busca otro gol. Tiro, gol. Gol, gol, uruguayo. Cabane, como centro delantero, como referencia de área. Que lo asistan. Este puede ser el nuevo Cabane. Este puede ser el nuevo Cabane. Concentrándose en la energía como centro delantero. O en posiciones más parecidas a la de un punta neto. O de segundo punta sin tanto trabajo. Sin tantas horas. Estras invadió el equipo uruguayo. La pelota al medio. Y cuando Cabane se encontraba a cinco metros. Fue el área mayor. Capitaliza. La gran subida de Suárez. Y otra vez de derecha decreta el salteño. Un tanto para Uruguay. Un tanto para Uruguay. El segundo a su cosecha. El tercero a Celeste. Bonita habitación de Suárez. Que entró por Rona Garujo. Que se fue algo a sentido. Colgalo Cabane. Colgalo. Carta abierta para atacar. Tienen los jugadores. Suárez. Nada de conservar la ventaja. Si no. Ir por más. El desdoble notable de Suárez. Atacando al lado más flaco. El costado de la defensa. El sector izquierdo de la defensa de México. El desborde de Suárez. Es el toque y el disparo notable de John Cavani. Gana. Gusta. Y golea el equipo uruguayo. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer.